Bienvenidos a un nuevo podcast de mercados. Esta semana revisaremos los comentarios sobre el desempeño de la política monetaria de los principales bancos centrales y el impacto en los movimientos de las tasas en los países emergentes por Renzo Masa, Head de Global Markets Perú. Los primeros comentarios sobre el mandato de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué esperamos de inflación y empleo? Empezamos por el mandato de la Reserva Federal. Como todos sabemos, el mandato de la Reserva Federal tiene dos. Uno es el control o estabilidad de precios o inflación y el segundo es empleo. Habremos un poco el dato de inflación. El dato de inflación tomó una senda desinflacionaria en el año 2023 en el segundo semestre. Sin embargo, en el primer trimestre del 2024 tuvimos un rebote temporal de la inflación y sobre todo la inflación por parte de lo que se llama Owner's Equivalent Rent o Shelter, que mantuvo algo sticky o más pesada en disminuir e hizo que el primer trimestre del 2020-2024 la inflación tenga un pequeño o ligero rebote que hizo dudar un poco a los mercados de que el proceso desinflacionario iba a continuar o no. Habiendo dicho esto, a partir de abril de este año 2024, el proceso desinflacionario en Estados Unidos se siguió dando y ha continuado hasta el mes de septiembre. La data adelantada que estamos mirando hacia adelante nos muestra también que este proceso debería continuar y debería continuar generando este proceso desinflacionario y haría que las probabilidades de bajar tasas por parte del Banco Central americano empiecen a darse a partir de este mes de septiembre. Por el lado de empleo, definitivamente ha habido un deterioro o un enfriamiento del empleo. El índice de desempleo en Estados Unidos pasó de 3,5, el punto más bajo que tuvo en el año 2023 y hoy día nos encontramos en 4,22 de desempleo. Sigue siendo un número relativamente bajo y dentro los niveles de pleno empleo de Estados Unidos. Sin embargo, el delta que hemos tenido en el dato de empleo de 3,5 a 4,2 es importante porque está mostrando un enfriamiento que lo acabo de mencionar y que pensamos que muy probablemente en los meses que vienen debería continuar al alza este dato de unemployment. Lo que sí estamos viendo es que la composición del desempleo, perdón, del empleo en Estados Unidos no es muy sano. Se han perdido muchos puestos de trabajo full time, es decir, los puestos de trabajo part time se han incrementado, los puestos de full time se vienen cayendo y más que nada esto sucede cuando las empresas no están dispuestos a contratar full time empleados por los costos laborales que esto implica. En el caso de eventual riesgo de las utilidades o la economía empieza a ralentizarse más de lo que están pensando en este momento. Habiendo dicho esto, tanto el dato de inflación como el dato de empleo muestran por un lado de inflación un decenad de desinflación leve pero con tendencia a continuar de esa manera y por el lado de empleo se muestra un enfriamiento importante. Cuando analizamos también datos adelantados como los PMIs muestran que la economía americana se está empezando a ralentizar y de seguir este proceso de ralentización. Probablemente si no se hacen ajustes adecuados a la política monetaria es muy probablemente que entre una recesión o un hardline. Entonces, ¿qué esperamos sobre las tasas de interés de lo que queda en 2024 y lo que podríamos ver a inicio de 2025? Habiendo dicho esto, lo que estamos pensando en los equipos y los modelos que tenemos nos indican que para el presente año, si bien la Reserva Federal en julio decidió cambiar su pronóstico de tres bajadas a una, la data de alta frecuencia está indicando que probablemente cometió otro error y que tendría que bajar tres veces su tasa de interés este año, por más que el mercado está apreciando cuatro veces o cuatro bajadas, es decir, 100 puntos básicos, de 5.5 terminar en 4.5 el año. Nosotros seguimos pensando basado en nuestros modelos que debería terminar la tasa alrededor de 4.5 octavos o 4.75 de la Reserva Federal, es decir, tres bajadas de tasa de interés de 25 puntos básicos. Continuando con el tema de la senda de las tasas de interés, para el año 2025 vemos que las tasas deberían bajar por lo menos 200 puntos básicos más para terminar cerca de 2.75 o 3 por ciento por parte del Banco Central Americano. Esto lo venimos analizando y el mercado está apreciando esa misma cantidad de bajadas de tasas, más que nada porque hay que recordar que las subidas de tasa de interés que se dieron en el año 2022 y 2023 generalmente tienen un impacto en la economía después de 12 a 18 meses. Habiendo dicho esto, pensamos que tanto el Banco Central Americano como los distintos bancos centrales del mundo han entrado en un proceso de reflación global que debería durar los siguientes dos años y el impacto lo que vamos a empezar a ver en el 2026, es decir, el 2025 debería ser un año en el cual el mundo se sigue ralentizando. Ya esto hay que acompañar, el tercer comentario que quería hacer es países como China, que antes representaban 8 por ciento del PBI global, hoy ya representan 20 por ciento del PBI global y es una economía que también se está ralentizando debido a su crisis inmobiliaria que tuvo hace un par de años y que todavía no sale ese problema y el consumidor en general está en expectativas negativas, poco optimistas mejor dicho, en cuanto a la economía china y lo que está haciendo es que el consumidor chino esté de una manera abocado a estar de disminuir su gasto, lo que está generando es que toda la producción de China se está exportando al resto del mundo, algunos hablan de dumping, otros piensan que simplemente el exceso de producción que está teniendo China va a ocasionar que se exporte deflación al resto del mundo. Esto, ralentización de China, acompañado con la ralentización de Estados Unidos entre los dos países, representan casi 40 por ciento, si no es un poco más del PBI global, debería ser que el resto de bancos centrales que todavía tienen espacio de política monetaria para acompañar el posible crecimiento que debería mantenerse o tratar de reflotar las economías globales, va a ser que los bancos centrales, como el caso del Perú, que viene bajando su tasa de interés de manera importante en los últimos 12 meses, continúe con este mismo ritmo para los siguientes 12 meses en adelante. Y pensamos que un banco central como el Perú debería estar bajando tasas de interés por lo menos hasta niveles de 4 por ciento o 3.75, dependiendo cómo venga la data económica. Hay que tomar en cuenta también que los países después del COVID del 2020 han tenido unos gastos fiscales muy altos y en general los ratios de deuda PBI o los ratios de déficit fiscales a nivel global están más elevados que antes de la pandemia. Esto significa que la capacidad de estimular fiscalmente a los países es cada vez menor, por lo tanto es muy probable que el apoyo para los crecimientos sostenibles en los siguientes dos años venga más que nada de la política monetaria de cada uno de los países. Por último, en resumen, ¿qué nos llevamos sobre lo comentado en este podcast? En conclusión, simplemente vemos un Estados Unidos ya en control de su inflación y con un empleo deteriorándose rápidamente o enfriándose, lo cual le permite a la Reserva Federal ser mucho más rápido y agresivo en su política monetaria y en su flexibilización de política monetaria para poder apoyar a que haya un soft landing en la economía y no termine un proceso recesionario importante. Segundo, la senda de política monetaria para el 2025 ya la mencionamos y así como la Reserva Federal va a estar bajando tasas de interés, el resto de bancos centrales debería ir acompañándolos para poder reflotar la economía y estos resultados los vamos a empezar a ver, como lo mencioné, en el año 2026. Y finalmente, los bancos centrales emergentes que han podido manejar mejor su proceso inflacionario, como el caso del Perú, todavía tiene espacio monetario, tiene menos espacio fiscal, igual que el resto del mundo, por eso pensamos que la política monetaria va a ser el principal contribuidor de apoyo al mantener el crecimiento sostenido de los países. Entonces, con esto me despido y les dejo, espero que pasen un buen día y nos estaremos comunicando pronto. Este fue nuestro podcast BBVA iMarkets. Gracias por escucharnos, nos vemos en un nuevo episodio la próxima semana.